Ha sido, digamos, muy importante para mi carrera artística ganar este premio nacional de pintores marinistas. Cada dos años el Centro Naval de Buenos Aires organiza una muestra donde invita a participar a todos los que se dedican a pintar temas marinos, puertos, el mar, distintas cosas, ¿no? Ríos. Y, bueno, selecciona, digamos, a un grupo y esta vez se presentaron cerca de 200 a todo el país. Fueron solamente seleccionados 50 y entre los 50 tuve la grata noticia de ganar el primer premio. ¿Cómo te lo comunicaron? ¿Cómo te enteraste? Sí, sí, ellos me mandaron primero, hablaron por teléfono, porque, claro, la mayoría son de la capital federal. Nosotros los de tierra adentro, los del interior, del interior somos muy pocos. Entonces querían saber si yo iba a asistir a la entrega de premio y después vino la comunicación oficial, ¿no? Así que fue un acto muy lindo, digamos, el local, el edificio. ¿Cuándo lo hicieron? En el Centro Naval, ese es un edificio histórico que está en la calle Fleodira y Córdoba. Bueno, tiene como 20 pisos, pero un lujo extraordinario y ahí se entregó la distinción, ¿no? Un premio más, una trayectoria que continúa y que, por lo menos, ¿qué tendrá como cierre de año? ¿Alguna exposición? ¿Qué estarás planeando? Bueno, sí, ya tengo, justamente pensaba con esto porque he terminado la semana pasada la muestra en la Casa de Santa Fe, en la capital federal, donde ahí también me entregaron una distinción. Y, bueno, ha sido un año muy importante porque tú recuerdas que en junio el Senado de la Nación me hizo un homenaje por la trayectoria. Y el broche de oro ha sido esto, que no lo esperaba, ganar el Salón Nacional de Pintores Marinistas. Así que, bueno, tengo algunas invitaciones, pero ya en verano termina la temporada artística, pero el año que viene, para mayo, tengo Ushuaia, después la capital federal. Así que, como siempre, trabajando. Y, bueno, es un orgullo traer esta distinción, no tanto para mí, sino para la cultura de Firmat. Ustedes ya lo han difundido, no solamente, digamos, la pintura, sino la danza, el deporte. Firmat está siempre primero. Y yo digo, Firmat es la ciudad de la cultura.